¿Quién es ese Pokémon? ¡Soy rechazado! ¡Ay, ay, 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 Lander! La gafada del partido 17, dicen. ¡Ah, esta es la gafada que ha dicho Cuevas! El otro día me gafaste también, tío. ¡Ay, Cuevas! El otro día también me gafó y este es el partido 17. El gafé del partido 17, chicos. Vans, 22-50. 83-63. Ha ganado. Ya, de hecho. Tampoco. Con este equipo que lleva un domingo, ¿por qué no se van? Con este equipo que lleva un domingo, ¿por qué no se van? ¡Ha pausado! ¡Chicos, ha pausado! Si no marca, posibilidades. Uf, 11-11. Oh, Joe Gómez, por favor. Vamos, puedes irte, eh. 11 puntos. ¡Eh! ¿Penal? Penal. Y como está rayado, se va a quedar claramente en el centro. Pero se va a quedar en el medio seguro. Bueno, ahí va. Después de la semana que hice el ETA 1 y me tocó lo que me tocó, tío, que ya me rayé. Que le da muchísimo asco. Pero muchísimo asco, eh. Hostia. A rodillas de la loca. Ya, 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 ya. Me está abajo diciéndole al niño, hostia, al pilote. ¿Se los dais de la loca? Sí. Primer tiro a puerta, chicos, de mi rival, con la zurda. Ah, bueno. Politano zurdo, ¿no? Un tiro a puerta lleva, chicos, mi rival. Con este equipo que llevo un domingo, ¿por qué no se van? ¡Eh, coñe! Alcáraza, ¿eh? Alcáraza, ¿eh? Sí, hasta las pilotas. Madre mía. Es que es increíble. Increíble, ¿eh? Yo os lo recomiendo, chicos. Os lo recomiendo. Solo me han dicho una tirada de cable en toda la tarde y fue en el minuto 78. Y iba 4-0. Con este equipo que llevo un domingo, ¿por qué no se van? Tomenalmente unas risas me he echado con él. Mejor que he llevado, es que el 14-5. Menuda risa me he echado con el cacha. Segundo tiro. A ver, por mucho que diga segundo tiro, los dos goles han sido buenos. No tengo nada que decir, han sido buenos goles. También le defiende muy mal y buen gol. No me importaría a De Bruyne en el Real Madrid. Que se lo llegan al Chelsea cuando lo vendió por cuatro duros al World Cup. Vendió a Salah y a De Bruyne. Tercer tiro. Eso es como la universidad que ha rechazado a Michael Jordan en su día. Sterling cuando quiero hacer algo, no sé, por puntitos. Menos mal que no os he echado el caso en el chat y me he meto a Pombo porque se nos ha complicado el partido. ¿Qué partido ves? Y yo diciendo que se vayan, tú. Este es el partido de la agafada. Cuevas, cállate, cállate, no digas nada. No digas nada, Cuevas. Es que no lo he visto, no lo he visto. No lo he visto, no lo he visto. Bueno, 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 bueno. Cinco, aquí se va el Pichox de Dux de máxima a tomar por culo. Es que no tiene ni que sumar ni restar ni nada. Aquí juega, que estoy jugando, que no lo he visto. Atención, pilotos. Pilotes. Ojo al encerrar. Pilotes. ¿Tú bonito? Con este equipo que llevo un domingo, ¿por qué no se van? ¿Tú bonito? ¡Uy, uy, uy! ¡Pilotes, chicos! ¡Ay, Póximo! Pilotes. Pilotes. ¿Qué ha estado ocultando este chaval durante todo el partido? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es este juego, tío? ¿Qué es ese rebote, tío? Me da la cabeza alta y ánimo, que esto se pierde. Sí, tío. Que tú ganas. Si le has ganado al Jordi, imagínate a este. ¡Qué cagada, tío! Que iba 4-1. ¡4-1! Y me han marcado dos rebotes ahora, tío. Porque el de antes también no sé qué coño ha pasado, tío. De 4-1, tío. De 4-1, tío. Vaya rebote, tío. ¡Pásala, coño, gordo! No me lo puedo creer, tío. Qué pedazo de subnormal, tío. Qué pedazo de subnormal, tío. Ahora eres bueno, de repente. Vaya porra me ha hecho, tío. Chicos, de verdad. Es absurdo este juego, de verdad. Es absurdo. ¡Me ha hecho porra cuando le he tapado el pase, tío! Es absurdo los goles, tío. De verdad. Es todo gol. Todos cinco tiros lleva. Es absurdo, tío. De verdad, eh. ¡Madre mía de mi vida! ¡Madre mía de mi vida! ¡Ya me están robando! ¡Ay, no! ¡Por favor! Era Gullit el pase ese, tío. Era Gullit el pase ese, tío. Está pasando todo lo que no tiene que pasar, tío. ¿Qué hace? Era Gullit ese pase. No puede ser eso, tío. No puede ser eso, tío. No puede ser, tío. ¿Por qué con un 4-1 contra el equipo que llevo yo no se va la gente un domingo? Con este equipo que llevo un domingo, ¿por qué no se van? Río delgáfimo. Fuera de juego, ¿no? Fuera de juego, chicos. Fuera de juego, chicos. Es que de qué manera, de qué manera todo lo que tira es gol, tío. De qué manera ha pasado que, coño... No sé, tío. No sé, tío. No sé. ¿Y cómo he fallado la de Ronaldo, tío, ahora? ¿Cómo... ¿Cómo puede ser esto, tío? ¿Cómo puede ser esto? Que se junte todo en un mismo partido, tío. Como vaya delay, no te viene. Vamos. Ya, 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 ya. La agafada de Max. Este partido, chicos... Este partido, no. No, no se puede ganar. Este es de los que dice el FIFA que no. Y es que no. Este es de los que ha dicho el FIFA que no. No, no, que no quiere... Que no, no, no me deja. No me deja, chicos. No me deja. No me deja. No me deja. No, no, ahí no es... Porque no hay nadie ahí que decir... Dase la Gullit que está ahí. Bueno, ahora mismo... Ahora... No, no puedo. No puedo. No puedo. No, eso... No sé qué es eso. Pásala, pásala, por favor. Pásala. Pásala, pásala. ¡Pásala, hijo de puta! Tomar por culo el partido este, tío. 4-1 iba ganando, tío. En la segunda parte, tío. ¿Qué puta mierda es esta, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué se ha sido este partido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esta derrota? ¿Qué ha sido? ¡Ese ha sido el 4-3, chicos! ¡Ese ha sido el 4-3! ¡Y! ¡Y! ¡Gilipollas! ¿Qué ha sido? ¡Ese ha sido el 4-3! ¡Ese ha sido el 4-3! Vamos a ver esto El 4-4, mira, por favor Mira, mira, por favor Oye, en serio, sí Es normal Es normal De verdad, es normal De verdad, es normal Vale Neymar Aquí, ¿a quién se la va a pasar? A Neymar otra vez Ferdinand Las piernas de Ferdinand, chicos Las piernas Yo no puedo hacer nada contra eso Yo estoy tapando ahí Estoy tapando ahí Es que estoy tapando ahí Deja de llorar tanto, marica Das asco con tanto regate Ahora lo haces por los 3 euros Insisto ¿Qué es esto, tío? Los 3 goles estos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Estás defendiendo bien? ¿Para qué? ¿Para qué estás defendiendo bien? Y luego ya al final Pues ya En la guinda Esta Es increíble Pero es increíble Es increíble Casi en el 70 Iba 4-1 En el 67 Iba 4-1 Ganando este partido Pues no De verdad que a mí Que me expliquen Cómo lo hace, tío Cómo lo hace, tío De verdad Esta gente Cómo gana estos partidos, tío De verdad Cómo lo hacen, tío Primera derrota En la prórroga Y así Y así Y estos goles De puta mierda, tío De puta mierda Pero de puta mierda ¿Qué es?